No me gusta, no me gusta, no tu veas Seוחito, solo, lo tanto, lo siento Estoy sufriendo de moita suerte No me gustan, no te gustan No me gustan, no te gustan Justo, solo, me gusta, no tu veas Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz